Un incendio dejó en la calle a 15 familias del asentamiento 13 de noviembre en el distrito de 26 de octubre. El lamentable siniestro se produjo en horas de la tarde del día martes, siendo el sector más afectado los moradores de la Manzana C. Aunque aún no se establece las causas del siniestro, se pudo conocer que por el material con el cual están construidas las viviendas, el fuego rápidamente se extendió hasta consumir por completo las casas continuas. Los gritos de auxilio de los damnificados alertaron a los agentes del serenazgo que patrullaban por la zona, quienes rápidamente dieron aviso a los bomberos de Piura y Santa Rosa, que llegaron de inmediato, evitando que el fuego se propague a otras viviendas. Los damnificados fueron identificados como Lilibert, Encalada Ramos, José Curay Ramos, Juan Ochoa Morán, Nadia Temoche, Cristian Abad González, Alexander Jaramillo Meléndez, Irma Saavedra Berrú, Rosario del Pilar Coveñas Palacios, Demetrio Alberca Ticli Juanca y José García Piñín. Si bien la autoridad edil del distrito de 26 de octubre ordenó a Defensa Civil brindar la ayuda inmediata, esta no es suficiente, puesto que como se puede ver en imágenes, no ha quedado nada de sus hogares. Pero este no es el único problema que afrontan. Tal como lo manifiesta el dirigente del sector Gil Marún Domínguez, ellos llevan dos años establecidos en este lugar, pero hasta el momento el alcalde de Piura, Oscar Miranda, no concede el censo que sería el primer paso para el ordenamiento, lo cual les permitirá que ellos construyan sus casas más seguras. Las autoridades que nos apoyen, porque esto se da a medida de que no hay un ordenamiento, y nosotros estamos pidiendo el ordenamiento ante la Municipalidad Provincial de Piura, y de acá aprovecho este medio para invocarle al señor Miranda que nos conceda el censo que estamos dando para que así se pueda dar. Conocedores de la tragedia, un grupo de periodistas de diferentes medios de comunicación, se unieron y llevaron ayuda a las familias damnificadas. Se espera que más personas se puedan unir a esta causa llevando agua y productos de primera necesidad. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.